Hola que tal mi tucaniza de Arcadia, Florida, somos los tucanes de Tijuana Mi gente queremos informarles que vamos a estar con ustedes el domingo 26 de febrero En el Mosaic Arena, los tucanes de Tijuana 100% confirmados Compra tus boletos ya, no te quedes fuera, vive la experiencia Tucanes Time 2023, ok, ok, échale primo y nos veremos en Arcadia, Florida ¡Gracias!